... Marco Moncada, licenciado en Historia, estudiante de Magistria e Historia. Nos paro de hacer una presentación que nos acerca más hacia el tema arqueológico acá en la zona. Y un poco también estos temas que se van mezclando, agricultura, el bosque nativo, la alimentación, la plantología, que al final los estamos separando, pero en realidad son todo un tema, son todos unidos, y si los juntamos se vuelven más poderosos. Así que aquí los dejo con Marco. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, antes de empezar a entrar en materia, es agradecer a quienes han hecho posible esta oportunidad. Primero a este progestor, a Don Francisca, al gran equipo que ellos lideran, que no son pocas personas, y con mucha fuerza han hecho esto, a quienes han inscribido en este proyecto, la musicalidad de mi hermana, por facilitar este espacio, a todos ustedes que han asistido y le dan vida y le dan sentido a que estas iniciativas puedan seguir produciéndose a futuro, replicándose. No puedo tampoco dejar de reconocer al grupo de minuca, a los cuales yo conocía, los conocíamos justamente por internet, pero lo primero es que no somos personas. El tema de las redes funciona así. Y es bueno que empecemos a vernos cara a cara, y es bueno que empecemos a construir redes, porque la palanca del cambio no la haremos solos, la haremos en conjunto. Lo primero es la reflexión, nosotros como Brutacita vemos el periódico ecológico, y nos centramos en Brutacita, porque Brutacita es quizá un vestigio que se defiende solo. Si hablamos de un cementerio prehispánico, un enterramiento, si hablamos de un conchal, inevitablemente hay gente irresponsable, criminal bajo nuestros conceptos jurídicos, que destruiría el patrimonio para ya hacer un recuerdo, e incluso para vender estos elementos. Por eso, pese a que hablamos del patrimonio en general, y sobre todo del patrimonio arqueológico, nos enfocamos en excursiones y en promoción de las pedras taxistas. Las pedras taxistas representan el momento en que los primeros pobladores, que pasan al palo de Indio, a ser arcaico temprano hace casi 10.000 años, o entre 10.000 o 8.000 años, empiezan a sobrevivir exclusivamente, o principalmente con la señal de los que nativos. Entonces, los primeros pobladores que lo planteamos aquí, en el inicio del parlamento del territorio, el ser humano sobrevivió gracias a los recursos del bosque nativo. Hoy, el bosque nativo nos necesita a nosotros para sobrevivir. Nosotros, como grupo Tacitas, esta edición tacitas.blogspot.cl, y arriba en las pestañas pueden visitar nuestro sitio web, descargar nuestra aplicación para teléfonos, y toda la serie de aplicaciones que tenemos, se preocupa del patrimonio en general, pero apoyando a comunidades locales. El tema es que los grupos que tienen en su entorno un sitio ecológico, por mucho tiempo, eran en peligro oficial de ser ecológico. O sea, mejor que la gente no sepa dónde está el sitio ecológico, pero la gente los destruye. Hay que ser arqueólogos, hay que ser especialistas, y pongan que hay que acercar los sitios o esconderlos. El patrimonio es de toda la sociedad. La sociedad civil tiene que asumir su responsabilidad entre el patrimonio, y no destruirlo. Pensamos, por lo tanto, que las personas que por fortuna, por azar del destino, tienen su entorno un sitio ecológico, deberían no ser una amenaza, sino que ser un principal guardia. Pero para eso, hay que saber, hay que tomar decisiones para informar. Una arqueóloga, mi mente investigadora, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Mucilla, ha planteado el concepto de comunidades con vocación curatorial. ¿Cómo un grupo puede organizarse para poder defender el patrimonio? Eso no lo convierte en arqueólogos, no lo convierte en autoridades en la materia, pero cohesiona gente en torno a un interés común. Y ese interés común tiene que ser respaldado por la acción de profesionales, la auditoría, la subvención de los consejos internacionales y quien corresponda. Llegamos así, este es nuestro sitio web, el de la izquierda, cómo el ser humano, en su inicio, cuando hablaba este bosque nativo, era parte del ecosistema. El ser humano era parte de esta maquinaria, de este nicho. El hombre, el ser humano, era parte de todo el proceso. Asumimos que se entiende que el bosque nativo, por ejemplo, es campo climático, lo asumimos a ser una semilla que está destinada a que fuera la megafauna en la que la distribuyes. Cuando la megafauna se extingue y se hubiera una superabundancia de frutos que ese humano podía comer, surge la movilidad de esa semilla. Surge entonces la tacita. Monteverde, el sitio valiente más antiguo de Chile y de América, nos da una evidencia que ya existían muertos de madera y que ya se moviliza el elemento así. Pero el tema de la línea y sobre piedra, ese tremendo esfuerzo tecnológico, que es un satúrbico tremendo, tiene un sentido, que es un contexto ambiental distinto producto del cambio climático. Y esa es una gran lección para lo que estamos viendo hoy. El ser humano se reinventó con el cambio climático. Surgen las harinas, la sedentización, y eso produce un proceso que uno pudiera seguir sobreviviendo en este contexto nuevo para él. Lo principal para nosotros, como ya hemos parlado intuido, es el trabajo en redes. Con la Comunidad Exoencológica La Madre Culebra, con grupos como el de Lampa, como San Vicente, como otros grupos a nivel nacional y de otros países también, hemos echado redes. Hemos trabajado en actividades de difusión internacional, en actividades conjuntas, en redes, pero lo principal pese a todo el orgullo que sentimos por los reportes en las noticias o probablemente por la gente de televisión o en el diario, es el trabajo para la comunidad local. Esto no es para la galería, esto es para la gente, esto es para las comunidades locales. Y ahí estamos con las comunidades locales en el sector de diario. Y lo que hemos hecho, hemos llevado a terreno lo que para mucha gente podría ser un clic o una reacción por internet. Algo que es parte de su normalidad y es que es parte del bombardeo de información diaria que tenemos casi novedo a las personas y que no siempre nos deja claridad o profundidad de lo que estamos viendo. La experiencia de vivir el bosquenatismo no es igual que verlo. La experiencia, lo sensorial de una maqueta, de una aplicación interactiva, como que vamos a arreglar para que alcance, digamos, trajemos unos afiches interactivos para que usted pueda ocupar con el celular, unas aplicaciones para que lo fuera al final y se las entreguemos. Toda esa experiencia sensorial, sensorial, novedosa, tecnológica, ayuda a poner en valor este patrimonio. Estas prestaciones del patrimonio teológico, el bosque nativo, la cultura en general prehispánica ha existido siempre, sistemático que nosotros. ¿Y por qué? Para algunas personas es importante y para otras no. Esa valoración disímil es lo que queremos cambiar. Ojalá la puesta en valor permita que todos entiendan igual este patrimonio como importante y lo preservan para que no se destruya. Es así como la lógica de las redes, la lógica de la interacción, de difundir lo que estamos haciendo, lo hemos sumado al esfuerzo permanente desde hace varios años ya de la interacción ecológica de Culebra para hacer estos seminarios. Hemos participado en la mayoría, todas como público, como asistente o grabando, lo que sea, pero siempre estamos en las redes. Nos invitan y siempre vamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser siempre la relación de afinidad y de inseguridad. No vengan cuando yo los invito, tienen que ir ustedes donde los invitan también. Eso es importante que lo sumamos como compromiso pero en doble sentido, en el de altazo en los dos lados y en todos los seminarios o en la mayoría en esto por lo menos, no en todos, pero en la mayoría tenemos un grupo en que hay que batalla, que es un recurso, por eso la ponencia se llama, a función del recurso audiovisual, un cortometraje que se llama Marimar. Marimar, van a ver, tengo que explicarlo, es un cortometraje que surge luego de las movilizaciones sociales aquí en Marga Marga por el Fondo del Carmen, el cambio del plan regulador intercomunal, un grupo de jóvenes se gana un fondo audiovisual como el fondo audiovisual y teniéndolo ganado ellos ya teniendo una idea de guion interiorizado lo que son Brutacitas porque parcializan con nuestro terreno que se yo, tienen la generosidad de cambiar el guion me refiero a Claudia Sanhuesa y Marcelo Díaz que no pueden venir el día de Comprote Estudio Relativo y desarrollan una actividad que ustedes van a ver en todas las bretasitas y como la comunidad organizada puede defenderlas entonces este recurso lo hemos llevado a congresos seminarios a otras partes y lo podemos ponerse a ustedes el que esté interesado en difundir en un colegio o hacer una actividad con este cortometraje que en 100 minutos no es tanto podemos tomar contacto para que lo pasemos donde usted nos pida el tema tecnológico en un medio me lo entendí lo que queremos que se entienda es que este recurso nos generó una tremenda satisfacción generó un tremendo impacto en los jóvenes en la gente que veía esto en la familia etc y por esta iniciativa generamos nuevas iniciativas talleres que van a ir a la página por ejemplo aquí se presentó en varios lugares el documental como se ve esta es la página lo invitamos a que vean a los generadores de este proyecto que es compuesto creativo animar esto motion en trading y que se entienda como ellos junto a grupos de cita y otras organizaciones generan talleres de animación entonces los niños hacían maquetas o sea tenemos dos maquetas solo como creativos los niños generaban trabajo en plasticina generaron una historia y nosotros generamos nuestro movimiento sobre eso guiados por los creadores de Marimar estos talleres han tenido un tremendo impacto la Universidad de Marimar no ha financiado equipos proyectos un drone para hacer las filmaciones aéreas que permitan entender la quebrada dentro del contexto urbano porque si nos vamos a las fotos de la quebrada uno cree que está en el campo las viviendas quebradas están en contextos rurales con sitios arqueológicos o bosques nativos que requieren con mayor urgencia la salvación y siguiendo esa lógica de trabajo con niños de hundir estos cortometrajes y dentro de esta red que como les decía antes es internacional tenemos apoyo de muchos países que nos mandan cosas para que se las publiquemos toman ejemplo de lo que se ha hecho en Chile no nosotros sino que gente de nuestra red no es nuestra nosotros somos parte de esta red surge la propuesta de un grupo cinematequio mexicano que trabaja con grupos originarios en México donde hacen trabajos de cine con niños y para niños los niños hacen todo el trabajo utilizados por adultos que son los especialistas los técnicos en temas de temas indígenas temas de su cultura que ellos lo desarrollan y en lengua latina entonces la propuesta de este grupo es venir a Chile a hacer mapodungun un cortometraje sobre la tercera cita y venir a la línea en el próximo año de su trimestre a hacer este trabajo esto hace el financiado o sea ya está financiado vayan a sacar un proyecto por el programa Ibercultura Viva de los Estados Americanos para ciencias de la tecnología y la cultura y permitirá que ellos tengan un cortometraje aquí en Miña del Mar que está haciendo mapodungun y después van a ir a Pascua hacer un trabajo similar esa es la experiencia de México y la experiencia de México es la técnica es el cómo lo que ellos plantearon a Ibercultura Viva a los fondos internacionales es el qué y ese qué lo quieren hacer a Chile fue una experiencia de un cuañañuca como ustedes como muchas mayores gente que requiere una plataforma para difundir lo que están haciendo requiere asesoría de repente requiere contactos y esa es la idea que nos relacionemos nos contactemos y nos apoyemos mutuamente la explicación del taller es que la sienta la hija de Adolfo y Francisca esta modelo especial ahí una pelota en el centro de la campana y esa es la idea que los niños trabajen en el documental y que los integremos porque el cambio hay que asumirlo van a venir por el lado de los niños esta gestión concluye la próxima es la clave de realidad entendemos que el patrimonio es la mejor de la futura generación por lo tanto los instamos a que vean el cortometaje que viene que se motiven si quieren verlo lo entregamos facilitamos lo exhibimos lo contextualizamos incluso y así mismo cuando trabajemos con los enseñantes mexicanos que quieran sumarse al proyecto también lo pueden hacer muchas gracias aquí viene el cortometaje después el cortometaje las preguntas ¿me parece? ¿me parece? ¿me parece? ¿me parece? ¿me parece? descubrir para alguna vez poder salvar los bosques de un huracán no se los dije antes porque tenía que verla pero esto surge en un contexto histórico específico cuando se quiso cambiar el plan de gobierno dentro del comunal fue el Carmen donde había una nación modal para que la comunidad ocupara el fondo esa voluntad de sus dueños y él lo hizo porque tradicionalmente eso era un paseo el paseo de las Pataguas donde había una serie piedastasitas hizo una investigación en arqueología por el doctor Francisco Fong que fue el que puso una piedastasitas al fin del siglo pasado a esta manifestación arqueológica y este lugar fue destruido los sitios arqueológicos fueron destruidos y algunos recientemente incluso porque estaba en intención de construir ahí la comunidad se puso en pie de guerra se blacan se movilizó y por eso hay varios tips que son para esa organización específica la tierra se puede vender la lógica que tenemos hoy día claro pero cuando hay una submodal la razón se puede hacer y donde hay un sitio equeológico no se puede destruir ni construir en sí por eso es importante que vean que esto tiene una serie en la realidad no son ideas extrañas del guiamista eso es lo que yo quería comentarte además hay una aplicación regalar los que quieran un afiche con aplicaciones para celulares me gustaría ahora escuchar el parque de ustedes si tienen algún comentario alguna inquietud alguna pregunta sobre lo que se ha planteado ¿alguien? ¿dónde está? ¿alguna consulta? perdón ¿el lugar para el grupo ¿cuáles son los puntos de la cita y el grupo de la cita? tenemos lamentablemente perdemos el dominio del cacitas.cl tenemos que recuperarlo pueden googlear el grupo de la cita o crear cacitas y encuentran nuestro site nuestro sitio web y ahí van a encontrar un un catástrofe de estas cita hay tácticas referenciadas pueden generar por celular incluso y hacerlo por ustedes en la página el blog tacitas.blogspot.com ustedes van a ver la anodada del blog pero arriba donde dice sitio oficial lo pinchan y los mandan al lugar también está la pestaña de apps para bajar la aplicación para celulares y hay otras aplicaciones que les pueden servir lo ideal eso sí es que la gente vaya guiada o sea si se organiza un grupo un grupo de amigos no tienen que hacer una jurídica ni ser no, no de la edad que sean nosotros podemos acompañar entonces hay toda una amplia gama posibilidades para que la gente que quiera hacer patrimonio vaya y la idea nosotros estuvimos como un club de excursionismo nosotros vamos a sitios ecológicos y le quisimos acompañar a la cara para darle el valor nuestra mamá que tengamos quien nos promovió y quien nos acoge bajo su alero es el Museo FONC de Mida del Mar los invitamos a conocerlo visitarlo tenemos como entre comillas casi secreto los ricos confoteros que se encuentran aquí en la región que no se postan exigirios porque no se hacen investigación pero ese es el primer sitio palio indio de la quinta región quizás y se establece que hay interacción de seres humanos con el confotero quiero agradecer su atención ¿hay una pregunta? perfecto no, una pregunta años atrás con los chicos de la escuela fuimos a un lugar que queda muy al norte en Jinfuel no sé la dirección pero me parece que era Fundo San Jorge y allí porque nuestros niños eran muy pequeños no pudimos hacer la ruta antrológica ellos habían encontrado restos de civilizaciones anteriores ¿qué tipo de cosas encontraron? no lo recuerdo pero estaban ellos que se habían armando el proyecto y quisiera saber si ustedes están en conocimiento de eso ¿qué colegio que hubo? Escuela de Lenguaje María Madre de mi pueblo ya tomo contacto con la página porque nosotros hace algunos años ya varios años participamos con los sustentadores del parque natural en la segunda natura arqueológica y efectivamente hay cinco sitios arqueológicos que representan un sendero un circuito económico los circuitos económicos son los lugares donde los seres humanos iban y volvían según la temporada y eso genera el concepto de territorio o sea la tierra que es de un grupo o de alguien no porque la compró sino porque la vida la cultiva porque 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 son recursos naturales y en forma sustentable se entiende y ahí se generó un proyecto que un arqueólogo de la Carmona que es el mentor de la Custacita junto con otros cinco arqueólogos que se han escogido en total generó un proyecto arqueológico y se hizo la excavación y hay un museo de sitio están las piernas tacitas están las vitinas con lo que se encontró hay una explicación y los cinderos son solitarismos de madera para que la gente no se salga del terreno van con techo que se llueve para que no caiga elementos a las trincheras a las excavaciones que se hicieron por los arqueólogos está toda a la vista e incluso estamos construyendo con un voluntario maqueta de escala real para que la gente se intervice cómo eran los seres humanos trabajando en ese sector entonces ¿se pueden visitar? sí se pueden visitar en naturaliachile.cl naturaliachile.cl el parque es privado hay que pagar una entrada que es mínima se organizan como grupo les puede hacer un precio y nos contactan y a los unos hacen un descuento así que ojalá puedan ver eso estará muy bien muchas gracias nosotros fuimos hace como 10 años y no había olvidado el mambo hay otra experiencia que es muy interesante que en Vilches al dar al parque nacional donde se cobre la entrada hay un particular que no cobre la entrada por eso que las casitas vienen aquí al mar fuimos juntos los llevamos a la especie naturalia le dan un proyecto a fundar e implementaron un susto arqueológico para que la gente lo visite y es gratis ¿y dónde es eso? en Vilches en las casitas de Vilches como las casitas más famosas de Chile y la gente las va a ver y es curioso porque el parque nacional cobra la entrada y este particular permite que la gente las vea gratis y tiene que recoger la basura y toda una cantalca tan preciosa pero estas citas la verdad que hay en ordenación de la piedra para encontrar en todas partes lo que estamos anunciando nosotros con este tipo de patrimonio son los que tienen razón con el bosque nativo con la sobrevivencia se muestra una función de bosque nativo si usted va al parque costero hay lugares similares para secar agua para sanar peces en La Pascua hasta en Marama que son iguales idénticas pero son por otra función etcétera hay varias otras formas más al norte se ocupa con formas de arte rupestre como arte como simbolismo y lo principal que no lo dije pero hay que decirlo es que hace 10.000 años pero esta cita como se explicó compra una funcionalidad económica este alimento surge en torno a esto otras funciones de área como llovía al día siguiente los dos días se secaba el agua no había curso de agua se secaba pero quedaban las tres casitas entonces los antiguos sabían que podían se van a los guanacos los esperaban y los cazaban ahí y el recurso de sangre lo ocupaban en la tacita cuando se cuajaba lo que no podía ser en otro contexto porque usaban cerámica antes cerámico pero la tacita la sangre se cuajaba y eso es lo fundamental y es lo que nos hace muy bien como un ñaxi ¿conocen el ñaxi? ¿me suena, cierto? ¿el labrado? bueno, ya, el labrado ¿me avisan el que? ¿me tengo que el labrado? no, 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 no se está acabando en torno eso, además el nombre que el pueblo que tengo que al lado viene también deriva de lugar de Keup que era la acera consangrada con fines medicinales y hay muchas alusiones a lugares donde las tres tacitas representan elementos muy antiguos que con el tiempo fueron cambiando de funcionalidad entonces cuando los grupos se organizaban en todas estas tacitas para explotar los recursos de los que nativos se generaban estructuras políticas y había diferenciación del trabajo entonces esa expresión de trabajo generaba que unos explotaban otros cuidaban y otros dirigían la maniobra y cuando eso deja tener una función económica pasa a ser ritual entonces reunirse en la piedra en Mapudumbun se dice cura cawin llegan los españoles y ven a los indígenas en torno a las prestas citas reunirse que se yo y ellos no vienen puro, vienen dispersos pero se reunían en terminadas ocasiones y cuando se reunían el cura cawin le preguntaban ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? le decían cura cawin le decían anota cura cautín ya cura cautín y ¿qué es lo que ocurre cautín? más al norte lo mismo a la misma piel decidió ¿qué están haciendo? cura cawin anota anota cura cawin y fuimos cambiando esto ponemos como indígenas entonces lo que se explicó recién con nuestros amigos de de la provincia anterior de Ñañuca los indígenas estaban dispersos Rucawe lugar de Ruca es porque tuvieron que rutinarse no fue una iniciativa de ellos eso no es un nombre es una descripción y cuando hablamos como topónimo pueblo de indios en el texto rigor es una descripción también las piernas tacitas pasan lo mismo no tienen nombre cura cawin es una descripción de lo que representaba y podemos decir entonces que las piernas tacitas a lo largo de 10.000 años de historia han sido quizás el único elemento cultural que hemos compartido todos todos los pueblos del territorio todos porque incluso nosotros por ser movimiento nacional le tenemos asignados este simbolismo y un concurso de protección judica un estado público distinto elemento cultural relevante que une a los chinos de hoy día hasta los terceres mil años sería bueno entonces que las cuidemos ¿cierto? muchas gracias estamos cumpliendo la primera parte del seminario ahí están inscritos ya las personas que vienen a la tarde y nada más que agradecer a la contraparte de la musicalidad y a todos los que hicieron posible el seminario la verdad que tuvimos altas complicaciones antes de de hecho si nos cuentan no fue el mismo que un programa porque nos fallaron algunos expositores pero sacamos adelante y vamos al seminario así que muchas gracias a todos a todos los expositores y a todos los que hicieron posible de esta jornada así que nos vemos la tarde los que siguen que nos vemos en el próximo Gracias.